Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video! 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 y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes, sean bienvenidos a la casa de Dios, Fernanda, papás, sé que están nerviosos, se les olvidan algunas cosas, a veces es, pero es parte del show, que no les robe la paz, vivamos el momento, vivamos este encuentro de la fiesta, y Dios va a ir dobrando en cada uno de ustedes, pues Fernanda, se llevó el día, ya estás iniciando esta acción de gracias, al rato vas a andar en los caballos, al rato vas a andar zapateando, van a andar en el baile, disfruta de cada momento que se ha preparado para ti, por eso ahorita es darle gracias a Dios, los invito a todos, en un momento de silencio, vamos a pedir adiós por la vida de Shelby Fernanda, Blas González, para que Dios la ilumine, para que Dios cuide de su vida, para que Dios le conceda los proyectos, los deseos de su vida, junto con sus padres, en un momento de silencio, cuidamos por él y por toda su familia. y decimos todos juntos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio, vamos a pedir perdón a Dios, por aquellas veces que le hemos ofendido, e incluso por aquellas veces que nos hemos olvidado de él. y decimos todos juntos, yo confieso, ante Dios todo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de mensamiento, palabra, obra de ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso recuerdo a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a los negros hermanos, que se nos quedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad ponerle unirte al corazón. Oremos. Dios y Padre de Dios, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu pateado amor, para que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Gélez. En tiempo de Josías, el Señor me instigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré, profeta, para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues dirás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Ahora, lo del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el ser de lo recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú no estás conmigo. Tu barra y tu callado me faltará. Tu barra y tu callado me das seguridad. Tu barra y tu callado me das seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 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 Todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor, por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea un papá, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hija mía, que Dios al mismo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con los espíritus. Evangelios según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un joven se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntaba sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuál es? Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no ultarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y siguen. Palabra del Señor. Por lo que Dios está en los espacios. Fernanda, hoy vienes con tus padres, con tu familia, amigos, a darle gracias a Dios por estos 15 años. Y fíjate, algo importante, y esto lo descubro siempre y en cada fiesta, que aquí en Zaragoza, hay gente bonita, cuando se baña. A veces hablamos todos chimpudos, todos esos, pero miren a la fiesta, miren las abuelas, con tu pete y todos los papás, y se digan, viene la quinceñera. ¿Por qué? Porque es signo de alegría. Toda tu familia, como dicen, se han puesto, pues de fiesta se han puesto de gala. ¿Por qué? Por la alegría, por la vida, hoy están reflejadas en ti. 15 años, Fernanda. Yo te pregunto, ¿tú querías la fiesta o tus papás eran los salgabuetes? O sí querías la fiesta. Y fíjate, no sé por cuánto tiempo hayas deseado este momento, este que imagino que lo planeaste con tus papás, quiero este color de vestido, que quiero caballos, que quiero este, tal grupo que fueron preparándose. Entonces, por ser tanto tiempo, solo tú y tu familia saben cómo lo hicieron para darte el gusto, para darte de esta bendición. Que solamente se resume en disfruta de este momento, desde el encuentro, desde la mañana, los preparativos, hasta que termina. Y no sé si vaya a haber toda una quinceñera, pero todo esto tú velo disfrutando y sobre todo velo guardando en tu corazón. Porque lo recuerdo, las experiencias, las enseñanzas, Fernanda, es algo que el ser humano va guardando en el corazón y que nadie no lo puede arrebatar. Hoy, quince años de edad, hoy le damos gracias a Dios, hoy le das gracias a Dios por estos quince años que Dios te permite llegar a esta edad, a esta edad de la alegría, de la esperanza, de las ilusiones, en el que ya te vas a sentir grande, pero todavía no lo eres. Entonces, aquí, Fernanda, solamente es siempre agarrarnos de la mano de Dios. Tú mejor que nadie, tu familia y muchos de aquí presentes, sabemos que la vida no todo es color de acoso. Ha habido momentos muy duros, muy tristes en tu vida, pero también momentos muy felices, momentos de alegría, momentos de vivirlo y que hoy lo compartes con tus padres. Hoy, esa alegría que se muestra en ti, en tu familia, en tus padres, pues es darte gracias a tu cifra y a él. En él caminar, en él estar y sobre todo en él. Fernanda, si es que ya a lo largo de tu vida, que empiezas la adolescencia, la juventud, vas a ver tantas cosas en el mundo, muchas invitaciones, fiestas, puede que tengas, amistades, nuevas oportunidades para estudiar, para agarrar una profesión, se te va a impulsar. Pero, la que siempre va a tomar la decisión eres, vas a hacerte, ¿qué tan social eres? ¿Qué tan amigable eres? ¿Tienes amigos? ¿Amigas? Y ya empieza, ya no te van a llamar la atención los juguetes. Ahora vas a escuchar el grupo, esto, el zapateado, a qué piensa voy, a qué eso. Muchas oportunidades, Fernanda, que puedes disfrutar de las fiestas, de la alegría, de la familia. Muchos amigos que van a estar contigo y han estado en las buenas y en las muertas. Tú vas a tomar decisiones y aquí la invitación es que las decisiones que tú tomes sean para tu vida. Algo que yo les digo muchas veces de las quinceñeras, en los quinceñeros es, a esta edad se presentan muchas amistades, Fernanda. Muchas amistades que te van a ayudar y van a querer siempre el bien para ti. Pero también, tristemente, y todo nos pasa, también en la vida te vas a topar con personas que se van a decir amigos, pero no siempre van a querer el bien para ti. Y, ¿cuál puede ser una clave, un tip que te doy para distinguir las buenas amistades de las malas amistades? Es que tus verdaderos amigos nunca van a contradecir lo que tus padres te dicen. Oye, que allá por López Mateos va a haber una boda, va a haber un bailongo, y viene el mejor grupo que está sonando, esto, el otro, le vas y le pides permiso a tus papás y te dicen, no puedes, por cierta razón, por alguna circunción, no puedes, no tienes permiso. Y viene la amiguita, la amiguita, hombre, dile que vamos a tener un círculo de estudio, tenemos mucha tarea, la maestra se la bañó, y pues tenemos que trabajar. Y mira, nada más vuelve al carro, nos vamos y ni quién se dé cuenta. Ojo con esas amistades. Aparentemente van a querer para ti, pero repito, un verdadero amigo o una verdadera amiga nunca te va a poner en contra de tus papás. Disfruta de tu juventud, ¿verdad? Ya sabes lo que quieres estudiar, o qué quieres ser de grande. ¿Sí? O lo estás pensando, no, te vamos a dejar en la casa, ¿verdad? Las prisas, pues ya, ahora sí, para que ya. Estás nerviosa por la fiesta, por eso es normal, pero que los nervios, no te intimiden, que los nervios, deja que todo fluya, deja que papá y mamá, allá reglen de sala o de la fiesta, tú disfruta de este momento. ¿Sí? Pues, vive la vida, hermano. Tú mejor que nadie, puedes, y sabes, y son testigos, que la vida en un abrir y cerrar los ojos, se nos va. O nos puede cambiar, para siempre. Tú tienes la oportunidad, en ti está, el poder disfrutarla, en ti está, el poder, seguir, luchar, por tus sueños, por tus alegrías, por vencer las dificultades. Dios te ama tanto, ama a tu familia, ama a tus padres, y Dios hoy te regala, de este momento, de esta oportunidad. Disfruta de la vida, disfruta de tus amistades, disfruta de tus padres, hoy que los tienes, de tus amigos, disfruta de la etapa de estudio, lo que quieres ser. Repito, porque Dios nos presenta muchas cosas a la vida. Ojo Fernanda, otro consejo, en la vida hay muchas cosas, y muchas de ellas, te van a ayudar, pero hay muchas cosas, en la vida, en la sociedad, que no todo te va a ser permitido, no todo te va a ser para ti. Aprende a distinguir, que así como hay mucha gente buena en este mundo, que quiere lo mejor para ti, también en el mundo, nos topamos con gente, que no quiere lo mejor para ti. Así como existe el bien, también existe la maldad. Pues tú, poco a poco, no eres un adulto todavía, todavía dependes, de tus papás, de las decisiones, que ellos tomen en tu vida aún, llegará el momento, en el que podrás volar, y podrás tomar tus decisiones. Y algo que no podemos detener, en esta vida, es el tiempo. Disfruta de tus 15 años, que más adelante, y cuando menos acuerdes, vas a estar, disfrutando tus 18 años, y esperemos en unos 5 o 6 años, estaremos aquí, celebrando la boda, pero los papás ahorita no quieren eso. Ahorita quiere, que disfrutes tu juventud, disfruta de tu momento, disfruta de la vida, que la vida es bella, y la vida te presenta muchos retos, y sobre todo, cuando te acompañas de tu familia. Le damos un fuerte aplauso, a Fernanda, por este suyo. Nosotros tenemos el tiempo, para continuar con nuestra celebración, a cada bendición, vamos a responder, de lo pedido Señor, de lo pedido Señor. Pedimos, por Fernanda, Blas González, van a decir los papás, tanto que batallamos, para ponerle, los dos nombres, y el padre, la madre dice, Fernanda, pero a ver si no me equivoco, Shelby, Fernanda González Blas, para que el Señor, te asista, para que él, aleje todo mal, de tu vida, oremos. Pedimos, por los papás de Fernanda, para que el Señor, le siga dando, la sabiduría, para el acompañamiento, de Fernanda, para que el Señor, los asista, en cada instante, oremos. Pedimos, Señor. Hoy también, tenemos presente, a tu hermano, que desde el cielo, celebra la vida, desde el cielo, celebra, junto con tus padres, con tu familia, para que el Señor, le conceda, el descanso eterno, oremos. Que lo pedimos, Pedimos por todas, tus amistades, amigos, para que el Señor, les dé, la sabiduría, les dé, esas ganas, de disfrutar, de la vida, oremos. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones, y atiende, los deseos y súplicas, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Vamos a asiento, y le presentamos, al Señor, nuestros dones. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, Vino y malo, te ofrecemos, ilusiones y esperanzas, la alegría, la alegría, de vivir, todos juntos, como hermano, caminando, hacia mí, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, por el hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea alable a Dios Padre todo poderoso con el Dios acepta Señor este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos los beneficios y concédenos utilizar para tu gloria lo que solo de tu bondad hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno pues por amor creaste a Dios y aunque condenado justamente lo bendiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los foros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo que nos está que nos está en el cielo y la tierra que nos está en tu gloria oh sana, oh sana, oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana, oh sana, oh sana santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad los que puedan ponerse de adornos por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espino de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptable tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz del sangre sangre del alianza nueva y eterno que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate el señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo llevará a su perfección con la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítanos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y hasta con María la Virgen Madre de Dios santos de su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzadas por Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Padre nuestro deseas en el cielo santificado será tu nombre ¿Cuántos días? Él le clamó ven a tus reino para ser para ser tu voluntad hacer la tierra como hay el cielo Para solucionar el pan, pegar al día y perdonar nuestras ofensas. Como nosotros también perdonamos a Dios. Que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Salvador Jesucristo. En la alegría del Señor, intercambiemos el saludo de la paz. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. 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 de forma leal te pido un poco más de fe y por la misiedad poder ser rico de compartir contigo milagro amar grande de amor milagro y morgan infinito en que tu Señor te has hecho tan pequeñita tu vida para entrar en mi milagro de amor y morgan infinito en que tu mi Dios te olvidas de tu llor y de tu majestad por mi hoy vengo yéndote alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta serena porque no soy digno visitas tu mi alma milagro de amor tan infinito en que tu Señor te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mi milagro de amor tan infinito en que tu mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mi milagro de amor tan infinito en que tu Señor te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mi milagro de amor tan infinito en que tu mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mi nos ponemos de pie para hacer nuestra oración fina Dios no es que por medio de este Padre Eucaristio nos libras del pecado y nos das fuerza haz crecer en nosotros día a día el amor a los demás y la esperanza de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén te ofrezco Señor mi juventud guía mis pasos mis acciones mis pensamientos concebe la gracia de comprender tu mandamiento nuevo el mandamiento de amarnos unos a otros que tu gracia de mi no resulte mal te lo pido Jesucristo tu hijo nuestro salvador y redentor madre mía presenta mi ofrenda y mi vida al Señor sé siempre mi modelo de mujer valiente mi fortaleza y mi guía tú tienes el poder de cambiar los corazones toma pues mi corazón para consagrarlo a nuestro Señor y hazme bendita hija tuyo Amén Amén pues bien ahora Fernanda junto con sus padres se acercan ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y ofrecen el ramo de flores para pedir por su vida por su juventud para pedir por su familia y por todos los anhelos que hay proyectos y pues que una madre no pide por sus hijos pues hablar de madre a madre ante la Virgen para pedir por Fernanda y por todas sus necesidades nosotros acompañamos en silencio de la Virgen de la Virgen de la Virgen del Espíritu Santo de sienta sobre ustedes y les acompañe siempre Fernanda dice que después de la bendición de Dios la bendición de nuestros padres es la que siempre nos acompaña es la que siempre está presente en medio de nosotros por eso le pido a los papás de Fernanda que le den la bendición pues un abrazo la bendición como si la quisiera les damos un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias!